En otras informaciones, en busca de tratamientos a menor costo, anualmente, más de 180 mil personas cruzan la frontera hacia México para realizarse una cirugía estética, esto según cifras de Patients Beyond Borders. Pero la facilidad de ahorrar dinero existe, también el riesgo de serias complicaciones médicas. Así es, Lizeth, y bueno, Telemundo 20 me sigue, viajó a Tijuana y Melissa Sandoval indagó si las regulaciones médicas mexicanas son suficientes para proteger a los pacientes. Más de mil personas cruzan esta frontera tijuana diariamente para realizarse procedimientos médicos, esto según estimaciones de Patients Beyond Borders. La mitad lo hacen para realizarse cirugías cosméticas o bariátricas, y es que el turismo médico mexicano se ha convertido en una industria multimillonaria, pero la mayoría de los pacientes pagan más que dinero, lo hacen con sus propias vidas. Cuando uno se embaraza y tiene a sus niños, uno queda como flácida de la piel y pues yo quería verme bien con la ropa y pues siempre quise operarme. En el 2019 María cruzó a Tijuana con la esperanza de obtener un precio más favorable para realizarse varios procedimientos, incluyendo abdominoplastia, lipectomía y liposucción. El costo, 6 mil 500 dólares, cirugías que en California le hubiesen costado alrededor de 35 mil dólares. Fui a la clínica, les pagué para que me operaran, pero nunca los investigué, nunca me fijé que no eran certificados. Decisión por la que dice, se arrepiente el resto de su vida. Yo me sentía que iba a reventar de todo mi cuerpo y la cintura, sentía como cuando te amarran una soga, así un lazo bien apretado en la cintura, así la sentía la cintura. Su odisea apenas comenzaba. Desde este punto, dice sus síntomas jamás mejoraron. A los dos días fue que se me abrieron los primeros puntos, se me abrieron y ya cuando yo fui a los masajes, pues yo les dije que por qué se me estaba abriendo. No, no, es normal, es normal, vas a sanar, me decían. Eso es normal. Hasta que pues ya tenía bien necroxado, bien negro, infectado y todo y dije, no, pues esto no es normal. Todo mundo que opera está expuesto a tener complicaciones. El doctor Héctor Salazar lleva ejerciendo cirugía plástica de manera independiente por los últimos ocho años en San Diego. Afirma no estar en contra del turismo médico en el país vecino, pero cuenta que su mayor preocupación son los cuidados posquirúrgicos, que en ocasiones, según él, pasan desapercibidos. Después de la cirugía es muy importante ese periodo, tan importante como la cirugía misma. No es ya tomé un avión y me regresé y a lo mejor que me visiten por FaceTime o por el iPad. Eso realmente no es así. Uno tiene que poder tocar, evaluar a su paciente, ver si está recuperándose bien, ver cómo va la herida, si hay que inyectar algo en la herida, si hay que. Y eso no se puede hacer a distancia. Entonces, eso me preocupa. Me preocupa que el paciente se va a ir y no va a seguir o dar seguimiento como debe de hacerlo. Patients Beyond Borders, una organización que estudia el turismo médico, asegura que anualmente 1.2 millones de personas viajan a México para satisfacer servicios médicos y quirúrgicos. El 15% lo hace específicamente para realizarse cirugías plásticas. De las prácticas médicas más populares en Baja California están la cirugía bariátrica, la cirugía plástica, odontología y oncología, entre otros, según la Comisión Estatal para Protección contra Riesgos Sanitarios o COEPRIS. Los CDC advierten sobre los riesgos que imponen estas prácticas, como infecciones o complicaciones posoperatorias. Ambas situaciones las vivió María. Tras su cirugía, María había desarrollado necrosis en la piel, que ocurre cuando hay áreas extensas de muerte en el tejido corporal, debido a la falta de suministro de sangre y se presenta una infección bacteriana. Si bien la necrosis es un riesgo en cualquier cirugía, expertos señalan que es relativamente poco común. Pues fue algo horrible y al mirarte como tienes en la piel y que no te puedes enderezar porque estás jalada de más y todo eso, es cuando dices, chinpa, ¿qué lo hice? Mejor me hubiera quedado gordita como estaba. O sea, qué necesidad de hacerme esto. Telemundo 20 investiga cruzó la frontera y viajamos hasta Tijuana para indagar qué está haciendo su gobierno para detectar, detener y regular la industria médica. Lo que nosotros hemos estado fomentando es el estar muy puntualmente atendiendo y visitando establecimientos, revisando que cuenten con sus acreditaciones médicas, con sus licencias pertinentes, que los procesos sean los adecuados. Erwin Areizaga es el comisionado de Coepris, Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, agencia que se encarga de inspeccionar e investigar prácticas médicas, entre otros. Solicitamos los récords de Coepris, los cuales muestran que en los primeros cuatro meses del 2023 realizaron 191 inspecciones relacionadas únicamente con establecimientos médicos, estéticos y de cirugía plástica, comparado con el año completo del 2022, cuando se registraron 119 inspecciones. Entonces, sí le hemos intensificado el visitar establecimientos prestadores de servicios de salud. Sí te lo comparto que vamos a concluir, yo creo que por lo menos con el doble o el triple de lo que anteriormente estábamos. Ese es el tipo de sello que Coepris pone en las afueras de los establecimientos cuando tienen algún tipo de violación. Por ejemplo, el suspendido significa que en un futuro cercano podrían volver a reabrir sus puertas siempre y cuando tengan todas las normas en pie. En lo que va del año, Coepris ha emitido 25 suspensiones, comparado con nueve suspensiones en todo el 2022. La gran mayoría de ellas, te pudiera decir que el 96% de ellas vuelven a reaperturar sin ningún inconveniente. Y aunque las muertes son poco comunes, aún suceden. Telemundo 20 investiga conocer de al menos un fallecimiento en Tijuana en el 2021, tras hallar pruebas contundentes del Poder Judicial de Baja California y corroborar el fallecimiento con familiares de la víctima. Coepris afirma que en el 2022 se registraron tres fallecimientos y este 2023... Este año hubo tres personas que fallecieron en diversos procedimientos quirúrgicos, dos de ellas en el tema de procedimientos bariátricos y una en el tema del procedimiento estético, plástico. Según Coepris, la problemática en la industria es que algunos de estos doctores no tienen acreditaciones como el cirujano de María, quien no estaba operando legalmente. Ha habido una inhibición en muchos médicos que se sentían que por la experiencia adquirida en apoyar a un médico capacitado, podían ellos llevar a cabo un procedimiento para lo cual no habían realizado estudios algunos. La diferencia entre la cirugía de un médico especialista real a un médico que se cree que es especialista y que se manejan como especialistas es que no tienen la capacidad ni de detectar complicaciones, ni tampoco la capacidad de resolver complicaciones. Ricardo Vega es cirujano certificado y presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos Estéticos y Reconstructivos de Baja California. asegura que la batalla contra los médicos clandestinos es una que llevan combatiendo hace más de dos décadas. No se detuvo a tiempo, eso hay que decirlo, aunque se ha tratado de luchar por años, pero no se luchó a tiempo porque había demasiados intereses involucrados, había cierto peligro. Entonces ahora pasaron muchos años y esto creció demasiado, entonces es muy evidente que se tiene que empezar ya en forma seria a ponerles el alto. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno para proteger a los pacientes? Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud. Este pasado abril, el estado de Baja California modificó una ley que requiere acreditaciones de salud general remitidas por autoridades educativas competentes de alto estándar. Tiene que ver, lo reitero, con sancionar hasta con seis años de prisión para quien en un momento dado o se lo reitero con realizar procedimientos quirúrgicos para los cuales no tiene sus acreditaciones o brindar un servicio de carácter médico para lo cual no tiene sus acreditaciones. Algo que cirujanos certificados como Vega reciben con mucha ilusión, al saber que la industria del turismo médico será regulada estrictamente. ¿Cómo lo tomas tú esto? Con mucha alegría, nos dio mucho gusto. Están, yo creo que los que no están dentro de la ley de salud están un poquito preocupados porque ahora sí no hay para dónde te hagas. Mientras que María, quien vivió un desenlace desagradable, no le queda más que un aprendizaje. Investigar bien a los cirujanos, sobre todo fijarse bien que tengan licencia, o sea, que puedan ejercer que no sean cirujanos estéticos. Eventualmente,